Celso Maldonado Honestamente Celso Yo creo que tenés que renunciar El pueblo merece un diputado Que entienda La magnitud de los problemas Y Hugo Velázquez, vos también ¿Qué es lo que te crees vos? Para no estar en tu trabajo Hugo Velázquez atendés por el teléfono, carajo Y el otro, Atilio Penayo ¿Qué es lo que ustedes se creen? ¿Por qué es lo que no atienden el teléfono? Francisca Pereira, Móvil La Nación, adelante Tienes que para hacer la corrección correspondiente Porque un oyente Escuchó y Me llamó Para aclarar que La tarde que Diputado Dionisio Ortega del Partido Liberal Estuvo farrando anoche Por el día 18 de octubre En Sport Colombia, entre las 10 y 10 y media De la noche, entonces ya volvió Nuevamente Gracias Francis, muy amable Dionisio Ortega Te estamos esperando tu teléfono A ver Llámale a Blas Llano Quiero hablar a alguien del Partido Liberal Que se haga cargo de todos los aulakes Y que me diga que sí Que les apoyan Este Dionisio No, no está en Japón Ayer tuvo tiempo para irse a la fiesta El 18 de octubre Hoy, para cumplir con su obligación De parlamentario En un tema fundamental para la República No tiene tiempo Sinvergüenza Atendés pues Hugo Velázquez De marica de mierda, carajo Claro que está apagado su teléfono Señor marica de mierda Escondido Aulake Hugo Velázquez ¿Dónde estás? Gran diputado Su excelencia No, bueno Sí, yo soy diputado Una basura lo que sos A la hora que tenés que cumplir tu trabajo A estar en la Comisión de Defensa A escuchar el testimonio de los militares Sinvergüenza Después tenemos Tenemos que escuchar A estos Aulakes Pontificar Afuera de la Cámara Tienen que ir esto Esto es una desorda para el Congreso ¿Por qué no nos atienden? Si no tienen valor Para defender lo que están haciendo Váyanse del Congreso Bárbaro será Y a ti le opinan yo, Yuli Qué basura sea No voy a pedir disculpas Que le llame Aulake Hugo Velázquez Sos una basura ¿Dónde estás? Qué bárbaro, o sea Está Artemio Barrio en línea Artemio, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Enrique? Artemio, ¿por qué no estás En la Cámara de Diputados? Yo lo llevé Estoy buscando terapia intensiva Acá una persona Que le encontré Artemio, no, Artemio A vos te pagamos 24 millones de baníes Para que estés ahora En la Cámara de Diputados En un tema constitucional De primera magnitud ¿Por qué no estás En la Cámara de Diputados, Artemio? Espérame, Enrique Y te digo bien Acá no se les hizo Todas las personas Que tienen que estar Enrique Pero vos sos miembro No de la Comisión, Artemio Yo te voy a decir una cosa Acá lo que hay que citar Es a los que hicieron cometer No, Artemio Yo te pregunto Con todo respeto, Artemio Porque quiero mantener Esta conversación En términos Que sean didácticos Para la gente Te pregunto ¿Vos sos miembro De la Comisión de Defensa O no? En este momento Salvar la vida De un ser humano Es para mí Superior a cualquiera Entonces renunciá Y dedícate a la enfermería Artemio Renunciá a la Cámara Por favor Yo le llamo Ahora mismo Voy a pedirle Que te pida la renuncia Será Porque vos Vos sos miembro De la Cámara de Diputados Representante del pueblo Vos no sos enfermero Vos no estás En primer auxilio Bueno, escúchame Enrique ¿Cómo está la cuestión? Acá hay una gran Conspiración del gobierno Y vos estás Recogiendo un tipo Que no estás En la Cámara de Diputados Para hacer Frente a la conspiración Artemio Dejate de joder Boludo ¿Pero qué es esto? Escúchame Acá Acá Hay una Conspiración Para acabar Con las Fuerzas Armadas ¿Y dónde estás vos? Entonces hay que llamar Al comandante ¿Y dónde estás vos? ¿Vos estás estudiando el tema? No Estás boludeando en la calle Con un enfermo Pero Pero Dejate de joder No Artemio O sea que No pierdas más tiempo Andate ahora a la Cámara de Diputados O sea Disculpame Yo soy tu mandatario O sea Yo soy tu mandatario Yo soy tu mandatario Te ordeno que te vayas A la Cámara de Diputados No tenés vergüenza ¿Qué es lo que vos crees que sos? Eres la República La República La República de Paraguay Vos sos mi mandatario Yo soy tu mandatario A la Cámara de Diputados Ahora mismo Carajo Porque yo te pago 24 millones por mes Para que te vayas ¿Qué es lo que vos te crees Que vas a estar ahí Recogiendo enfermo? Pero Pero Vos estás loco Carajo Pero dejate de joder Artemio No señor A la Cámara de Diputados Ahí están los generales Ahora mismo Para rendir cuenta Ahora está el comandante De fuerzas militares Con todo el Estado Mayor Y vos estás recogiendo El enfermo Dejate de joder Carajo Escuchame Claro que te escucho Escuchame Enrique Acá hay que convocar Al presidente De la República No señor Vos sos diputado Él es el jefe de otro poder Vos tenés que irte ahora Porque están los comandantes Del ejército Para rendir cuenta De este hecho Y vos estás jodiendo En la calle Escuchame Ellos no definen nada Hermano Acá vieron la obra Si hay una tarea De investigación No estás poniendo excusa Emilio Camacho Ellos son los que están En este tema De acabar con la Fuerza Armada Y crear la Guardia Y por qué vos estás en la calle En vez de estar en el Congreso Pidiéndole cuenta A los militares Siempre fue mi protesta Eso sí Pero y ahora estás en la calle Te vas a hacer una puñeta Carajo Dejate de joder No Enrique No No Artemio Vos estás equivocado O sea Yo te teñía Vos en un alto respeto Vos estás equivocado Vos tenías que ir a cumplir Esa tarea ahora Ahí están los generales Ahora mismo En tu comisión Y vos estás en la calle Jodiendo Pero no le puedo dejar Morir a una persona Pedirle al vecino Que le lleve Vos tenés una obligación Con el pueblo todo entero Con seis millones de paraguayos Vos tenés una obligación ¿Qué clase de imputado Vos sos? Amigo Yo te digo Acá el tema Es Fernando Lugo No señor Ahora vos tenés una obligación De imputado Yo te pago Para que vos estés ahora Pidiéndoles cuenta A los generales Y vos estás jodiendo En la calle Sí, sí Salvar la vida De un semejante Sí señor Salvar la vida De un semejante No importa tanto Como salvar La constitución De la república Y si vos no tenés Eso claro en la cabeza No sé qué hacer En la Cámara de Diputados Pero Sanmigo Acá hay que Este Acabar con esta situación Pero ¿Y cómo Si vos estás en la calle Jodiendo? ¿Cómo se va a acabar La situación? Si los generales Están ahí Para rendirte cuenta Y vos estás jodiendo En la calle Pero los generales Ya vienen con un verso Hermano No tiene nada que ver Los de Perito Acá está Camacho ¿Por qué no estás En la Cámara de Diputados? Esa es la única pregunta Acá Está bien Enrique Sanmigo Yo te respeto mucho No, no me respetas nada Porque estás jodiendo En la calle Vos la que me respetas Me tomas el pelo No me estás respetando Un carajo Ni a mí Ni al pueblo Vos estás jodiendo No estás haciendo tu trabajo Y yo te pago 24 millones por mes Para que vos hagas tu trabajo Y estás jodiendo No me respetas nada Artemio Y por eso Yo no te respeto más a vos Vos no me respetas Un carajo Sos un badulaque Te voy a ir a la puta Que te parió ¿Entendés? Cortale a ese badulaque Artemio Barrio Ya me ha habido carajo ¿Qué se cree este badulaque? Pero qué bárbaro Pero qué hijo de puta Le voy a decir Cortale Porque estoy demasiado nervioso No, qué bárbaro Se badulaque de mierda ¿Qué es lo que se cree? ¿Qué es lo que se cree?